hola hola mis amigos este es un vídeo para mostrar una compra que hice en internet de los binoculares valen 109 que sale 110 con envío te salen 145 2 pesan una libra están muy bonitos vamos a probar qué tal se ven vamos a excelente ahí estamos se ven excelente una buena distancia lo voy a quitar solo para ver hasta dónde está excelente tiene una buena visión se ven bien funcionan bien para el precio que tienen es muy económico espero les funcione para que ustedes vean tienen una brújula no me interesa la brújula va funciona muy bien están bonitos y baratos no son de los mejores pero funcionan funcionan bueno este es un vídeo solamente para eso nos vemos en una próxima hasta luego luego luego